Continúan festejos para los abuelitos en Plaza de Armas. Villa Hermosa, Tabasco, a 11 de agosto, de 2014. Como parte de los festejos por el Día del Abuelo que se verificará el próximo 28 de agosto, el Sistema DIF Tabasco, el Ayuntamiento de Centro y el DIF Municipal, pusieron en marcha la Feria para los Abuelos en Plaza de Armas, misma que se realizará durante todos los domingos de este mes, de 17 a 21 horas. Acompañada por la Presidenta del DIF de Centro, Marta Elena Martínez de De Los Santos, la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, realizó un recorrido por la Feria. López Aguilera aseveró que a través de estas acciones buscan fomentar la convivencia familiar y el que los abuelitos sigan fomentando valores en las futuras generaciones. Por favor, no dejen de asistir estos próximos tres domingos, que hacen falta porque este es un festejo con un gran cariño y un gran reconocimiento a las personas que no solamente nos dieron amor, nos dieron valores, nos dieron principios, nos dieron un gran ejemplo, sino que son la experiencia que debemos nosotros aprovechar para transmitirla también a nuestros hijos. En esta feria se cuenta con juegos de canicas, la lotería, tiro al blanco, juego con aros, además de diversas actividades para que los abuelitos puedan pasar un rato agradable acompañados por toda su familia. De esta forma durante todos los domingos de este mes se festejará la experiencia, sabiduría, los buenos consejos y el amor que los abuelos tienen para dar, ya que ellos son una parte fundamental en cada familia tabasqueña.